Ya saben ustedes que amo viajar y comer, en especial en un destino como Lima, en Perú. Pero me ha llegado una invitación rarísima de los amigos de PromPerú y TriTravelBlogger. Me han invitado a Lima a comer ajiaco. ¿Ustedes lo pueden creer? A comer ajiaco. ¿Acaso el ajiaco no se come solo en Bogotá? Si alguien sabe qué significa esto, por favor, lo invito a que me haga un comentario ahí en el posteo. Ajiaco en Lima. Esto será parte de un increíble viaje gastronómico e histórico. Me voy con otros dos viajeros colombianos a descubrir un poquito más la gastronomía de Lima. ¡Pendiente!